Todos cayendo desde el avión del Battle Royale, mentalizados para ganar, con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado, en busca de la cala espada a mi lado, si alguien me mata seré reanimado, por eso confío en todos mis soldados Hola muy buenas a todos chicos, este fue también otro video más para el canal En este video les voy a mostrar donde caer para conseguir el mejor loot en el nuevo mapa de la isla del renacimiento Pero recuerda antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Como les dije en el video de donde caer o las mejores zonas para caer en la isla del renacimiento, este mapa es muy pequeño Lo están viendo en pantalla, ya seguramente lo han probado, si es que lo han probado, es muy pequeño Y quizás eso es una cosa buena por la cual pues podemos caer en este mapa La mejor zona para caer sin duda alguna es en la que están viendo ahora mismo en pantalla Que se llama, bueno en realidad no tiene nombre pero lo están viendo en pantalla, son estas casitas que están acá Estas casitas verdes donde yo estoy ahora mismo Todas estas carpas, prácticamente todas van a tener cajas para poder abrir Y si no son cajas, son RxD como están viendo en pantalla, máscara de gas, mierda me están matando Bueno como les digo la mejor zona para caer, tenemos placas de armadura, tenemos muchas cajas Aquí nos pueden salir cajas tanto comunes como especiales, esas las rojitas Y como las naranjas que son las mejores cajas del juego Nos van a poder salir en este mapa, rachas de puntos como pueden ver aquí en ataque racimo también Es la mejor zona sin duda para poder caer en el nuevo mapa de Warzone de renacimiento Y este man estaba un poquito campeando, no se notó, o sea que me estaba esperando ahí el campero de mierda este Pero bueno Chicos y otra zona súper buena para poder caer es la prisión bloque El bloque de la prisión lo están viendo por acá, vamos a caer por este hueco Y aquí vamos a tener muchísimas armas En cada cuartico de estos tenemos armas regadas por el piso Tanto armas como munición como placas de armadura Absolutamente todo vamos a encontrar acá Y la verdad es que es una excelente zona para poder caer esto en el medio del mapa Mire tenemos armas excepcionales O sea la verdad es que este loot está muy bien Aparte vamos a encontrar bastantes cajas Y aparte pues podemos matar a los jugadores Y nos van a dar muchísimo más loot del que ya teníamos Y como les digo chicos En cada cuartico de estos Mirad hay munición Pero bueno Esas son las dos zonas que yo recomiendo al 100% que vayan O sea sí o sí a esas zonas Esas carpitas verdes que están ahí Que ya les mostré Y el bloque de la prisión por debajo Para que looten todo lo que está en los cuartos Obviamente también hay buenas zonas de loot Como lo puede ser Nova Factory De Conzone O Chemikan Engine Pero como les digo No son tan buenas como estas dos que las acabo de mencionar Si son buenas porque como les digo Es el mapa más pequeño que podemos encontrar en Warzone Pero zonas sí o sí Para poder hacer esto Son las dos que le marqué Y obviamente también podemos hacer Contratos de carroñero Que están viendo en pantalla Para poder conseguir cajas mucho más rápido Y poder rootear muchísimo mejor Como les dije en el video anterior Que fue donde caer Cuáles son las mejores zonas para caer Ya seas si quieres matar mucho O si quieres jugar más estratégico Es un video bastante corto Porque el mapa es muy pequeño Y no hay muchas zonas Donde les pueda explicar Pero chicos Si o si Estas dos zonas del mapa Son demasiado buenas para caer Hay mucho loot Obviamente en todo el mapa va a haber loot Eso es clarísimo Pero estas dos Son las mejores zonas Y donde hay más posibilidades De que nos salga Una caja Legendaria Una caja de esas naranjas Y otra zona que se me olvidó decirles Que es muy buena también Es Security Area Que es la parte donde está el helipuerto En la parte de atrás del mapa Aquí es una de las zonas Donde más salen cajas De color naranja Y son las que nos dan mayor loot Así que ahí pueden caer No las puse en el principio del video Porque aquí cae mucha gente Y nos pueden matar muy rápido Pero nada chicos Espero que les haya gustado la verdad Este video Si es así Dale like Suscríbete Activa la campanita Para que se hayan enterado De todo lo que subo al canal Pásate por los videos anteriores Y nos vemos en la próxima Pa' mis haters Y el que dijo Que perdí mi estilo Un saludo Chulo me lo pulo Para el cielo No nos queda Si regula Y banda rudo Pero yo lo deje mudo Con un nudo La garganta cada vez Que la ven crudo Pero dudo Que me pueda Nadie pudo Soy un muro Te lo juro Si me paran Serás bulo Más seguro Si te matan Yo te curo Tengo estilo Más que puro Porque